Los concejales de Alianza País en Cuenca preparan el proyecto de ordenanza para la elaboración de los juegos pirotécnicos artesanales. Hoy los ediles se recorrieron los talleres artesanales ubicados en el sector de Turi para constatar cómo se elaboran estos dispositivos. En el recorrido que hicieron los concejales se pudo constatar cómo se elaboran los juegos pirotécnicos que son utilizados para los diversos festejos tradicionales en Cuenca y la provincia. Las medidas de seguridad adoptadas y su manipulación entre otros aspectos. Un proyecto de ordenanza que tenga al menos tres capítulos, el primero destinado a defender el trabajo artesanal, luego por otra parte establecer la ubicación de los talleres, las normas mínimas que deben cumplir los talleres y finalmente vamos a tener una regulación especial para la venta de explosivos en la calle pública. El objetivo de este proyecto que podría ser presentado en tres semanas más al Consejo está en garantizar la seguridad de quienes elaboran los castillos, vacas locas, luces y más objetos, así como de quienes la disfrutan cuando estos se queman. Lo que busca esta ordenanza es primero declarar e impulsar el patrimonio intangible que representa para Cuenca los juegos pirotécnicos. También es necesario regular lo que a veces deja vacío la ley, ¿no? No podemos nosotros concebir que en zonas urbanas, en zonas donde existen gran cantidad de domicilios, encontremos camaretas, encontremos petardos bajo la cama de niños, talleres ubicados al lado de viviendas. 43 artesanos están conformando esta preasociación. Ellos cumplen con todas las normas que les ha exigido el ejército, la policía y los bomberos. Sus talleres cuentan con todas las normas de seguridad, de ahí que llaman a crear esta ordenanza para mejorar sus condiciones de trabajo. Nosotros queremos tener una ordenanza para todos los compañeros que arreglen, porque estamos 43 compañeros que queremos arreglar, ser legales, legalizarnos. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.